En este caso vamos a ver específicamente la tierra. El sustrato cumple el papel de suplir algunas propiedades que no se pueden tener con el suelo, por lo tanto el sustrato es la mezcla de materiales cuyo producto final sea una mezcla liviana, que retenga humedad y que a su vez sea drenable y que tenga nutrientes para las plantas. Entonces hay que usar una mezcla especial de nutrientes que vamos a llamar compost orgánico, conformado por humo de lombriz, guano de isla, etc. Y también contiene materia inerte que puede ser perlita, tesontle, que es una roca de origen volcánico y su aspecto es deteriorado y esponjoso y a la vez es rico también en minerales como calcio y zinc. O también podemos usar la piedra pomes o el jal, esa que encontramos cuando nos vamos a la playa, la cual tiene más ventajas que la tierra porque hay mayor capacidad para almacenar agua y nutrientes. Esto es básico ya que en las macetas del huerto urbano las raíces de las hortalizas tendrán poca profundidad de sustrato para buscar alimento. Es muy buena idea usar la composta que es la degradación biológica de los residuos orgánicos domiciliarios o de cocina, evitando siempre poner en la composta carnes de pescado, de vacuno y productos derivados de las leches que contengan levaduras o grasas. También podemos adicionar a la composta los restos de las podas. Todo este compostaje tiene que ser bajo condiciones controladas de humedad, temperatura interna y aire. Un compostaje adecuado genera un producto orgánico final estable, libre de patógenos y otros contaminantes con un alto contenido de nutrientes. El trasplante. Ya que esto produce un estrés a la planta hay que hacerlo con cuidado y lo más rápido posible. Se debe hacer promediando los 15 o 20 días de la siembra. Para asegurarnos de que todo salga bien debemos humedecer bien el sustrato para sacar la plántula fácil y completa. Para esto ya debe haber un hoyo de la misma profundidad de las raíces en el lugar de trasplante o la cama final. Al retirar las raíces asegurarse de que las raíces aún contengan tierra que las cubre. Luego insertar en el sustrato y aplanar ligeramente alrededor de la plántula y regar. Este proceso se debe realizar en días poco calurosos y por la tarde. Lo más recomendable es usar alveolos o vasitos para poder hacer fácil el trasplante. Es muy importante anotar cuándo se sembraron las plántulas para saber cuándo hacer el trasplante. A continuación vemos una tabla de los tiempos de trasplante. Por ejemplo en esta tabla vemos las especies, los días desde la siembra para el trasplante. Por ejemplo la albahaca tiene que dejarse pasar un mes para hacer ya el trasplante. Así también por ejemplo en la acelga el tiempo de trasplante es alrededor de los 15 días. El cultivo de muchas hortalizas se puede realizar con mucho éxito en recipientes. Las personas por ejemplo que viven en apartamentos o condominios pueden cultivar hortalizas en recipientes en un balcón, la repisa de la ventana o en el escalón de la puerta. Las personas que no tienen un sitio adecuado para el huerto tendrán más éxito si realizan el cultivo de hortalizas en recipientes. Ahora mismo cualquier cosa o recipiente que pueda contener tierra y una planta es válida. Las más comunes son las macetas y jardineras, pero también podemos usar por ejemplo cajones de madera, también de plástico, neumáticos, botellas, barriles, baldes, cajas y muchas otras cosas más. Lo primero que tenemos que elegir es un recipiente que contenga un drenaje para que elimine el exceso de agua. Si elegimos por ejemplo un balde para cultivar tendremos que hacerle algunos agujeros en la parte inferior para que drene el agua. Aspectos que favorecen al cultivo. Si el cultivo es en tierra es muy bueno asociar cultivos que tengan la misma exigencia en temperatura, riego, etcétera. Que sus raíces no entren en competencia entre sí, es decir, que una de las raíces de las plantas sea más profunda y la otra más superficial para así aprovechar mejor el agonado. Que las plantas también tengan diferentes necesidades referentes a los elementos nutritivos. Los beneficios son que se aprovechen los nutrientes del sustrato en su totalidad, la no transmisión de enfermedades por ser cultivos de diferente especie, etcétera. Un ejemplo claro es la asociación de zanahoria-cebolla. Por ejemplo, la cebolla repele al barrenador de la zanahoria que es un nematodo parásito que perjudica la capacidad de absorción de nutrientes de la zanahoria. Otros ejemplos son por ejemplo el orégano, el romero, la albahaca, el tomillo o la menta, que son plantas que se pueden sembrar junto con las hortalizas. El sembrado se debe realizar en filas alternas. También entre hortalizas tenemos el frejol con el rábano, la zanahoria con el rábano o quizás una zanahoria con una lechuga, etcétera. Esto les muestro a detalle en una tabla que veremos a continuación. También es muy bueno favorecer a los insectos benéficos que ayudan a polinizar como por ejemplo las abejas, las avispas, las mariposas, los escarabajos y los que son también controles biológicos, es decir que se comen a las plagas como por ejemplo las mariquitas. Otro aspecto importante es la rotación de cultivos, es decir si cultivamos siempre una misma especie solamente conseguiremos el empobrecimiento del suelo o el sustrato y la aparición de enfermedades. Entonces se recomienda sembrar plantas de diferentes familias y con requerimientos nutricionales diferentes para que no pase esto. En esta tabla por ejemplo vemos una clasificación de las hortalizas de acuerdo al tipo de nutrientes que extrae del suelo. Las plantas donantes, es decir que aportan nutrientes al suelo, aparece por ejemplo el frijol, las habas, las lentejas, el garbanzo, etcétera. Las plantas poco extractoras o que absorben pocos nutrientes son por ejemplo las papas, los betabeles, las cebollas, el ajo, el rábano y las plantas muy extractoras, es decir que aprovechan al máximo los nutrientes del suelo, son por ejemplo el maíz, el trigo, el melón, el tomate, la col, etcétera. Como podemos darnos cuenta las leguminosas que son las plantas donantes de nutrientes como por ejemplo el frijol, el haba, la lenteja, el garbanzo, las arvejas, la alfalfa, etcétera, son las que aportan fertilidad a los suelos porque son fijadoras de nitrógeno o lo que se conoce como diazotrofía debido que en sus raíces están asociadas bacterias que realizan el proceso de fijación de nitrógeno. Los cuidados de las plantas. En primer lugar el riego. El riego es el factor importante. Si la profundidad de tus contenedores, es poca, el agua se puede agotar rápidamente. Por eso debemos prestar atención a la tierra. Si aún está húmeda, lógicamente no debemos regar. Considerar que el riego frecuente y poco profundo promueve el desarrollo de las raíces en las capas superficiales haciéndolas muy susceptibles a la sequía. Por otro lado el agua en exceso puede ahogar las plantas porque deja poco oxígeno para las raíces. También puede llevar los nutrientes o lavar los nutrientes fuera del alcance de las raíces. Con respecto a las podas, consiste en retirar las hojas o ramas viejas para que la planta no desperdicie ni invierta nutrientes en seguirlas manteniendo. También se deben retirar las plantas malayerbas u oportunistas para evitar que consuman nutrientes del suelo. Las revisiones. Hay que estar muy atentos a detectar larvas de insectos y enfermedades para evitar así que se propaguen. Hay que retirarlos de manera manual o usar insecticidas pero siempre insecticidas orgánicos que podemos elaborar nosotros mismos. La fertilización. Es lógico que los nutrientes del sustrato van a disminuir conforme la planta los consuma, por lo tanto es necesario añadir más humus o compost. Se recomienda hacerlo cada 7 u 8 meses. Esto se hace simplemente agregando más sustrato, no siendo necesario sacar el sustrato viejo, puesto que la compactación con el tiempo hace disminuir el mismo sustrato. Es por eso la importancia de generar tu propio fertilizante orgánico mediante el compostaje, aprovechando así los residuos de cocina o quizás de las podas. La siembra escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si queremos cultivar para consumo propio y deseamos comer una lechuga por semana, entonces cada semana hay que plantar una lechuga, porque si cultivamos muchas lechugas, al momento de la recolecta no sabríamos qué hacer con tantas y se nos pueden estropear. ¿Qué hacer después de la cosecha? Cuando haya pasado el ciclo de vida de la planta hay que eliminarla y agregar la planta vieja al compostaje. Luego podemos colocar otra hortaliza, evitando colocar una misma planta de la misma familia, para mantener así una rotación de cultivos como lo hablamos anteriormente. La importancia de la agricultura urbana radica en la seguridad alimentaria y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Entre más áreas verdes tengamos en la ciudad, vamos a tener menor impacto negativo en la atmósfera. La idea es embellecer y recuperar el suelo urbano. Hay muchas formas de vivir en la ciudad. Podemos vivir bien y mejor, más eficientemente, más productivo y de una manera que a largo plazo podamos formar urbes ecológicas.